Bueno mi gente de YouTube, aquí está AlecRD29 en otra partida en directo de Urcharter4 Estamos retomando la partida 2 desde la cárcel, la parte 2 perdón Estoy sumamente happy happy con este juegazo Vamos allá, vamos pasándola bien con Urcharter Ok Oh en Panamá, cárcel de Panamá Hey Vargas, déjanoslo a nosotros, nos encargamos de él Muévanse, quítense cabrones Ahí fue que se filmó la serie que me gustó muchísimo, Prison Break La temporada 4, si mal no recuerdo ¿Qué pasó? ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa Diviértete ¿Dónde me llevan ahora? Espera, ¿qué dijiste? ¿Qué pasó aquí? Vamos arriba Oh, me van a salsear aquí Bien Wow, qué abusador hermano, mira Uy, mira cuántas ratas Estás llevando Ya verás Para 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 ¿Dónde vamos? Muy bien Sí, no es para nada sospechoso Esto no se parece a la oficina del director A la izquierda Sí, estoy en eso Perfecto Y luego aquí, derecha, izquierda ¿Qué pasó? ¿Por aquí? Por aquí Por la derecha Aquí estamos Muy bien Muy bien Oye, ¿me quitarás las esposas? Quiero una parte ¿Qué? No De lo que esperes a encontrar allá Quiero una parte Por favor, Vargas El trato era solo ayudarnos a entrar y salir ¿Solo? Arriesgo mi pellejo por ustedes Quiero un menudo Sí, y Rave te paga mucho por la molestia Sí Muy bien ¿Por qué? Pero no lo suficiente Te dijeron que no abrieras eso Sí, y también que no aceptara ningún soborno Que no trajera a nadie aquí Y que no golpeara a mi prisionero Pero ya ves Bien, pero ten cuidado con eso Tiene 300 años Wow Casi nada Soy miembro de la tripulación del capitán Henry Avery ¿Sabes quién es? Era un pirata El pirata que realizó el mayor robo de la historia Y escapó con el botín Lo investigué Genial, ya puedes Más de 400 millones de dólares en oro y joya Todo de un solo barco El Gansway Sí Conozco bien la historia ¿Quieres ir al grano? Ocupo la celda más alta en la prisión de los españoles Aquí Espero que algún día consigas llegar hasta este infierno del lugar Cargues mi cruz y descubras las riquezas del paraíso ¿Qué? ¿Qué quieres? Las riquezas del paraíso Cielos Es una metáfora No, 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 no Tú y tu amigo no pagaron para entrar a este lugar infernal En busca de una metáfora Quiero una parte Bien ¿Sabes qué? Déjame subir y revisar bien la celda Si aún hay algo ahí luego de 300 años Lo discutirás con Rafe Vamos Quiere liquidarse con un menudo también La carta Dame la carta Por favor ¿Cómo llegarás ahí arriba? Trepando A menos que tú quieras hacerlo ya que... Quieres una parte Jajajaja Ese es el plan Ok Por donde entramos Sí La escondí allí Debajo del banco de trabajo Junto a las cajas Genial, gracias Ok Ok Vamos por aquí en un subo Excelente Vamos por aquí en un subo Excelente Ok Ok Muy bien Vamos a ponerlo aquí Vamos a ponerlo aquí Perfecto Lo que tenemos por aquí Tenemos por aquí Esa es la celda Muy bien ¿Cómo puedo llegar arriba? Ahí está Ahí está Aquí vamos Excelente Ahora Ahora Perfecto 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 Todo está saliendo bien Todo está saliendo bien Todo está saliendo bien Muy bien ¡Wow! Por poco me caigo Seguimos por aquí Perfecto Y subimos Y subimos Podría deslizarme por allí Engancharme a ese poste ¿Es posible? Ok ¿Sería posible? Vamos a ver Cuidado ¡Excelente! Lo logramos Cuando Sam se entere de esto Muy bien Muy bien Hasta ahora todo está marchando perfecto Hacia adelante y hacia arriba Vamos a ver la vista ¿Qué les parece esta vista de aquí? ¡Precioso! Me encanta Uy, me hace falta el mal Quiero agua salada Ahora ¿Dónde debo ir? ¿Dónde debo ir? ¿Dónde debo ir? ¿Dónde debo ir? Ok, ya lo vi Por aquí arriba Perfecto Perfecto Lo estoy encontrando Cuidado Cuidado A ver Debo subir aquí Debo subir por este lado Perfecto 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 Seguimos Seguimos ¿No? Vamos por el otro lado No alcanzo hasta aquí Debo ir por el otro lado Debo ir por el otro lado Ok Ok, por aquí Ok, por aquí Ok, por aquí Muy bien Vamos a ver Muy bien Muy bien Bien ¿Hacia dónde? Vamos a ver Debo ver cómo subir Subir, hablo de subir El Parece que es aquí arriba Ya lo vi Ok Wow Rayo Me caí No pasa nada Vamos de nuevo No pasa nada, vamos de nuevo Esto tiene 300 años Vamos a ver Perfecto Increíble, me encanta Pasaje La jugabilidad Valió La pena la espera Con este juegazo Cuidado Perfecto Zelda Más bien una suite Bien ¿Por dónde empezar? Oh, fray, húgas el tijo Todas estas líneas y marcas deben significar algo Ahí está El sol y la luna Símbolos de alquimia para oro y plata Un segundo Vi algo como esto en la carta Ah, bien Eso es parte del símbolo Muy bien Ah, ahí está la otra mitad Perfecto Muy bien Ahora sí Bien Tengo los signos del zodíaco El sagitario Y escorpio Perfecto Perfecto Y ahora ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Eso no es Tampoco es este Nada Tal vez deba echar otro vistazo a esa carta A ver El PNT Vamos a ver Creo que es este Tampoco Tampoco ¿Cómo le va a ir? X y dos X y doble Vamos a ver Hasta que lo encontramos ¿Qué tenemos aquí? Digno ¿Qué dice? Perfecto Perfecto Muy bien ¿Qué más? Creo que es todo Bien Hora de volver Wow Cuidado Muy bien Vamos a dar un salto Wow Dice mantén pulsado Para ir hacia abajo Ok Perfecto Wow ¿Qué pasó? ¿Me maté? ¿Qué debo hacer aquí? Vamos de nuevo Hacia abajo Perfecto Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué debo hacer? Ahora qué Ah Ya Debo lanzarme para acá Ya lo vi Excelente No pasa nada Cuidado 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 Que esto tiene 300 años Y ahora Por favor Por favor Me mato Muy bien Salimos por aquí Una pasada Una pasada Ahí va mi hombro Y ahora Ahí está Vargas Quiero una parte Quiero una parte Una pasada Una pasada Y ahora Vargas quiere liquidarse Con una parte Parece que por aquí A ver Muy bien Perfecto Y ahora Ay Cuidado Y ahora Vergas ¿Por dónde me voy? ¿Por dónde me voy? Oh ya lo vi Muy bien Excelente Perfecto Lo tenemos Ahora sí Perfecto Amo Vargas Una pasada Estamos llegando Muy bien Estamos aquí ¿Qué hallaste? Drake Ay, ay, ay ¿Qué? Limpiaron el lugar Si había una pista Allí arriba No pude hallarla ¿Seguro? Buscaste en el lugar Correcto Sí, tal vez Pasé algo por alto En la carta Pude haber otra torre Que colapsó hace siglos Sí Oye ¿Sabes si hay planos del lugar? Planos técnicos Oh Tal vez Hay muchos archivos viejos Sí, bien, bien Tú ve a revisarlos A ver qué puedes descubrir Mientras yo hablaré con Sam Es experto en Avery Tal vez él pueda entender Todo esto Sí Revisaré los archivos Sí Voltea Sí Muy bien De vuelta El calabozo Bien Luego de hablar con él Ve a buscarme Ok Gringo Si te atrapo peleando Una vez más Una semana en el pozo Tengo la atención Vargas Tremendo Tremendo Cielos Qué paliza te dieron ¿Estás bien? Sí Son los gajes del oficio Vamos Espera, espera No me dejarás en suspenso ¿Qué pasó? Tenías razón No, teníamos razón Debemos hallar a Raif Raif No, no empiece ¿Sí? Ah, por favor Tú lo dijiste Nosotros lo hicimos Tú y yo Ahora Ese ricachón idiota Aparece en escena ¿Cuánto hace que intentamos entrar? Teníamos pistas No, mentira Ni una Te guste o no Sin Raif Sin Vargas No estaríamos aquí Hablando de Vargas Hay un problema ¿Qué tipo de problema? ¿Te dejó entrar a la vieja prisión? Sí Sí, sí, lo hizo Después de leer la carta ¿Y qué tanto saben? Como para querer una parte Mierda Quiero menudo Raif, si alguien más se entera de esto Yo hablaré con Vargas No te preocupes Ahora concentrémonos en cosas más importantes Está bien Busquemos un lugar más privado Sí Excelente Bien, estamos solos Bien ¿Y qué tenemos? Perfecto Oh, mierda Hey ¿Puedo? Ten cuidado Sí Wow Madera con oro y plata incrustados Artesanal Está hueco ¿Por qué uno de los hombres de Avery se molestaría en ocultar un crucifijo barato? No, no es un crucifijo Técnicamente un crucifijo es una representación de Jesús No es Jesús Sí, tienes razón Sin corona de espinas He tratado la cruz Pero si no es Jesús ¿Quién? De la inscripción Digna factis requipimos Recibimos Recibimos lo que nuestros actos merecen Mírate La ventaja La ventaja de crecer en un orfanato católico Perfecto Es San Dimas Sí El ladrón penitente ¿Cuál es la conexión? Chicos, hagamos de cuenta que no iba a misa los domingos Bien En la crucifixión Jesús estaba entre dos ladrones ¿Sí? Uno de ellos Se burlaba de Jesús El otro Este Era penitente Él Él Aceptaba humildemente su castigo Y Jesús se lo llevó al paraíso El ladrón penitente Sí ¿Qué? Lo resolviste Hay una catedral De San Dimas En Escocia A Ivry se lo vio por última vez en Escocia No puede ser coincidencia No Saben, tenía mis dudas sobre ustedes, pero Busquemos a Vargas Salgamos de este lugar Se armó la vaina aquí Adivinaré ese sujeto con el que peleaste No sabía que tenía tantos amigos Le dije que no hayamos terminado Mira, ya nos ganaste ¿Sí? Muy tarde para hablar ¿Quién nos sale? ¿Y sabes qué? Tú no te metas No, no, está bien Muy bien Maravilloso Pal de piñazo Muy bien Listo Mío 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 también Vamos Mío también Venga el otro Vamos Mío Mío ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Soft! ¡Várgame! ¡Salvate la vida! ¡Várgame! ¡Aquita que le recuerde las reglas! ¡Alíñense! ¿Qué es esto? ¿Eh? ¡Dame! ¿Tienes cosa de contrabando? ¡Vargas! ¡Cállate! ¿Quién te crees que eres? ¡Llévalos a su celda! ¡Me traes los gringos a mi oficina! ¡Seguimos! ¡Déjanos! ¡Déjanos! ¡Te tardaste bastante! ¡Casi nos matan! ¡Aún podrían! ¡Vargas! ¡En serio! ¡Bua! ¡Ah! ¡No encontré nada! ¡Debe estar en otra torre! ¿Y bien? ¿Qué puedo decir? ¡Soy católico! ¡Siempre llevo una! ¡Brecioso! ¡Ey, ey, ey! ¡Mira! ¡No vale nada! ¿Sí? ¡¿Creen que soy idiota?! ¡Bien! ¡Tu idea es renegociar! ¡Entonces deja de actuar como un matón! ¡Ahora baja el arma! ¡Oh, oh! ¡Gracias! ¡Podemos darte un... ...10%! ¡La mitad! ¡Hacemos casi todo el trabajo! ¡20! ¡No lo hallarías sin nosotros! ¡25! ¡Iguales! ¡Wow! ¡25! ¡Les parece justo! Creo que puedo aceptarlo. ¡Sí, claro! ¡400 millones dividido 4! Creo que tenemos un trato. ¡Sí, tenemos un trato! ¡Y si no puede dejar traicionarme! ¡Ay! ¡Wow! ¡Wow! ¡Estás completamente loco! ¿Quieres averiguarlo? ¿Qué pasó? ¡Ey! ¿Qué haremos aquí? ¡Seguimos con el plan! ¡Esto era parte del plan! ¡Solo síganme! ¡Vamos! 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 ¡Corre el fanático! ¡A dónde vamos! ¡Al faro! ¡Margas dijo que el bote está justo debajo del faro! ¡Pero ¿hacia dónde? ¡No lo sé! ¡Saldremos y lo averiguaremos! ¡A la ventana! ¡Netan! ¡Dame una mano! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la ventana! ¡Está abierta! ¡Lo logramos! ¡Infárenos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡No veo el faro! ¡No se puede dejar que nos descapemos de los guardias! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Donde! ¡Sigue en avanzando! ¡Cuidado! ¡Guau! ¡Guau! ¡Dada mía! ¡Por aquí! ¡Se encienda! ¡A la ventana! 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 ¡Por aquí! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Esperen! ¡Por aquí! ¡Vamos! 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 ¡Nayton! ¿Sigues ahí? ¡Te sigo de cerca! ¡Avanza! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Está atrapada! ¡Muchachos! ¡Podemos trepar por aquí! ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡Mierda! ¡Otto que llevo! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Después de ti! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Estoy muy lento! ¡Vamos! 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 ¡Wow! ¡Qué lío! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Otra pelea más! ¡Dejemos el lugar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! una ventilación aquí. ¡Empujemos! Muy bien. Seguimos. No sé si nosotros, ¿no? No, si nos apuramos. ¡Vamos! ¡Tú primero! Vamos. La verdad que este juego está súper terminado. Está buenísimo. Están por todas partes. Bien. Está despejado. ¡Maldición! Este lugar es un laberinto. Parece como si no quisieran que nos fuéramos. Luego de esto, evitemos las prisiones por el tiempo. Estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo también. ¡Mierda! ¡Guau, guau! ¡Hola, amigo! ¡Es Rave! ¡Qué buena muerte! ¡Qué buena muerte! ¡Haz bajar esa escalera! Estamos cerca. ¡Ahí está el faro! No dije. Seguimos. No se le hagas todavía. Así es. Muy bien. Seguimos. Vamos. No nos escuches. Eso es. ¡Vamos! ¡No lo dejes de la puerta! Ok. Seguimos. ¡Mierda! ¡Hacia a mí! ¡Hacia la pared! ¡Ahora! ¡Sam! ¡Sigue adelante! ¡Ven! Muy bien. Seguimos. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Sam! ¡Vamos! ¡Te subiré! ¡Te tengo! ¡Vamos! ¡Ok! ¡No, no, no, no! ¡Resiste! ¡Sam! ¡Dame la otra mano! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Sam! ¡Wow! ¡Joder! ¡No! ¡No! ¡Debemos seguir! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Murió! ¡Vamos! ¡El bote está detrás del muro! ¡No! ¡No! ¡No lo dejes! ¡No puedo dejarlo atrás! ¡Nate! ¡Tu hermano murió! ¡O vienes o corre su suerte! ¡No! ¡No! ¡Como quieras! ¡No! ¡No lo dejes! ¡Samo! ¡Oh Dios! ¡No! 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 ¿Qué hice? No pasa nada. ¡Vamos de nuevo! ¡Oh Dios! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué rayo tengo que hacer aquí? ¡Sam! ¡Oh Dios! ¡No! ¡No! ¡Mierda! 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 Sony Computer Entertainment present Increíble señores Ya iniciamos formalmente La parte de Uncharted 4 Increíble señores Excelente La parte de Uncharted 4 Excelente Muy bien 15 años después Muy bien Muy bien Parte 3 Buena mi gente de YouTube Aquí está LRD29 En otro gameplay Directo de Uncharted 4 Vamos a dejarlo aquí Luego venimos con la parte 3 Ok Esta es la parte Ya vimos la parte 2 Muchas gracias por estar ahí No olvides suscribirte Dar like Comparte el video Y nos vemos en el próximo gameplay Muchas gracias Ok Bye Bye Gracias.